Somos la gente Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes tú, corazón, lo que significas en mí Cree, cambio por ti, comentará que vivo pendiente de ti Y si no estás, no estoy feliz